En 3, 2, 1, tiempo Como coño vas a decir que escribo Si soy ToFlo y lo único que digo Es lo que soy, que mi vida pende de un kilo Las cosas que hago, lo que chuleo Y como vivo, B-Boy como tú Que da mucha pena Además rabia, también vergüenza ajena Lo que haces tú es lo que me hace cualquiera Por lejas en guapas en una base como una nena No, no, no te equivoques bro Claro que soy un B-Boy Y lo soy de corazón Si esto no lo hiciese por amor Porque vengo fin de estar fin de pagando inscripción Sin saber que gano yo Explícame las cosas, hermano Porque aquí yo soy el rey Vete a casa a jugar a la play Porque en casa de B-Boy no aceptamos a B-Gay ¿Te crees que lo que digo no puede resultar un logro? Eso lo ha hecho tú y lo ha hecho también el otro Lo hago yo fin de tras fin de las putadas Que te crees especial por hacer lo mismo que hacen todos ¿Qué me va a decir si eres mierda? No eres rapero, más bien un cero a la izquierda Vao en la rueda, se te queda sin mierda Yo le meto a tu portero sin que te haya más cuenta No, hermano, parece que no te enteras Por eso el Alfon sabes que sí te supera Claro que yo hago lo mismo que todos Pero al menos yo lo hago a mi manera Por eso el Alfon te enseña Soluciones pequeñas pa' problemas grandes Pero la calle se empeña Por asientos estremeñas Los comios se callan y la droga se diseña Si te quita el boli te robó la contraseña No llaman a tu familia ni utilizando seña No llaman a tu familia ni utilizando seña Me meto conzaña Quieres una moña Venga, eres carroña, tiene de queña y grita arriba España. Venga, bro, de que te pasa, por eso el álbum sabe que sí te diseña. Porque, bro, refuncuña, entrecot pa' ti la uña. Mira, tú eres de mala calaña, tú eres de mala calaña, no clavarlas a la base y tu rapeo se acompaña. Yo no soy de esos que te dicen arriba España, que te miras por encima del hombro solo te engaña. Eh, me meto más al que tú y tú vas a acabar debajo en el ataúd. Ibas buscando el sol pero no encontraste la luz, te encontraste oscuridad y mi nombre es Benzebú. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Escabullo! ¡No escabullo! Marricona. Jura, bueno, es el 3, 2, 1. Se ha llevado al polo un ruido para el Cori.